saludos vamos a continuar con el repaso sobre coordenadas esféricas y bueno voy a mostrar aquí como lo hice en el vídeo pasado el programa que me está asistiendo en la presentación que se llama FreeCAD este es un programa de diseño asistido por computadoras y los que estén interesados en el área les sugiero que investigue un poco es un programa excelente bueno ya este es el tercer la tercera parte de esta clase ya hemos en los vídeos anteriores ya hemos presentado los puntos del 1 al 5 y vamos a cubrir tal vez el 6 y un poco del 7 porque esta parte también creo que me va a tardar un poco o esta si estas dos partes son un poquito larga entonces a lo mejor quedan dos o tres partes bien nos vamos a apoyar en las coordenadas cartesianas para explicar lo de las coordenadas esféricas está bien entonces aquí estaría nuestras conocidas y siempre utilizadas coordenadas cartesianas y con ellos nos vamos vamos a presentar las coordenadas esféricas vamos a ir presentando las coordenadas bueno esto es como referencia ok ya la última en la última clase lo que habíamos presentado son las superficies coordenadas lo voy a colocar aquí simplemente como referencia pero les recomiendo les sugiero que vean los vídeos anteriores entonces aquí tenemos las representaciones de las superficies coordenadas de las coordenadas esféricas estas son una una esfera cuyo radio coincide con la coordenada radial r un cono cuyo ángulo con el con su eje de alta simetría este está la segunda coordenada que se menciona en las coordenadas esféricas y un semiplano que formó un ángulo con un ángulo fico una referencia que en este caso es el plano xz como dije en la vez pasada se sobreentiende que esto no es un cono finito sino que eso se extiende hasta el infinito por acá y este este es un semiplano de manera que esto este borde ni este borde ni este borde se verían solo se vería este borde ok bueno vamos a seguir con lo de la clase y vamos a plantear aquí lo que vamos a ver es vamos a ubicar como serían los los diferenciales de las coordenadas esféricas claro no podemos ubicar cantidades diferenciales vamos a ubicar cantidades finitas pero no van a servir como referencia para las las cantidades diferenciales vamos a usar el prisma este rectangular que hemos venido usando como apoyo también y vamos a suponer que el punto que estamos tratando que tiene coordenadas r, t, t y fi está en esta esquina de acá bien este como sabemos r va a ser la distancia que hay desde el origen hasta el punto en cuestión este de acá y de r va a ser el incremento que pudiéramos imponer sobre esta coordenada para pero manteniendo el resto fijo si para que sea el de r entonces si recuerdan por acá había una línea coordenada que era una semi recta había otra línea coordenada que era una semicircunferencia y una tercera línea coordenada que era una circunferencia estas estaban respectivamente asociada a las coordenadas r, t, t y fi entonces si yo estoy en este punto y me muevo según la primera de las de las líneas coordenadas que mencioné entonces voy a aumentar r en una cantidad que voy a llamar aquí es posible que llame dr o delta r entonces está bien ya sabemos que dr es para cantidades infinitesimales y esto si bien no es matemáticamente un diferencial bueno es una representación y lo puedo a ver lo voy a referir voy a referirme a esto indistintamente como delta r o dr ok voy aquí r y aumenta el valor de r en una cantidad pequeña y se mueve hasta acá la otra cantidad que viene que voy a mencionar ahora es el incremento en la coordenada teta ya sabemos que teta es el ángulo que formaría el segmento que va desde el origen hasta el punto ese segmento ese segmento con el eje z el eje z ese sería el ángulo el ángulo teta y entonces si yo aumentara una pequeña cantidad digamos de teta o delta teta el punto en lugar de estar acá se movería según la semicircunferencia si la línea coordenada que asociada la coordenada teta se movería de aquí para acá y entonces tendríamos que delta teta estaría así y de aquí aquí teta y de aquí aquí delta teta bueno para defi lo que vamos a tener es ok recordamos fi va a ser el ángulo que forma la proyección de este de este segmento con en el plano x y esta proyección va a formar un ángulo fi con una referencia que va a ser x ok entonces si eso es fi delta teta sería un ángulo entre ese segmento y un punto que está sobre la y un segmento que está entre el origen y la circunferencia concretamente sería esto de acá de aquí a aquí fi y de aquí a aquí sería de fi o delta teta en el caso de que sea finita la variación pero también esta variación en fi si esto es fi y ubico para que el segmento aquí también va a estar fi de tal manera que este del fi va a estar también aquí al lado entonces lo podemos ubicar por acá porque a veces es necesario entonces aquí tenemos de aquí aquí fi y de aquí aquí de fi bien entonces vamos a ubicarle los nombres este segmento tendría una longitud de r este ángulo desde aquí hasta aquí tendría un valor de teta y el otro ángulo de fi aquí tendría un valor de fin pero este valor de fin es el mismo valor de fin que tenemos acá bien ok lo tenemos está este a lo mejor alguien pudiera pensar que porque no desaparezco este paralel epípedo vamos a desaparecerlo por un momento para que vean la sensación que causa y es que ahora si uno no está pendiente de las líneas el la sensación de tridimensionalidad se desaparece rápidamente a lo mejor si uno lo mueve un poco puede mantener un poco esa sensación pero se puede mejorar la sensación de esta manera colocándole eso ok vamos a seguir ahora de los diferenciales a partir de los diferenciales vamos a construir o vamos a estos diferenciales para construir caras de caras diferenciales también está bien ya sabemos la longitud vamos a ubicar las caras pero no vamos primero a ubicar las aristas de un elemento diferencial si aquí van a ver elementos diferenciales de longitud de área y de volumen entonces vamos a construir primero la a partir de los diferenciales de la de las coordenadas vamos a vamos a ubicar las aristas lo que serían las aristas de un elemento diferencial de volumen otra vez colocamos acá el apoyo y el DR va a ser el mismo DR que teníamos hace un rato ok este segmento de aquí hasta acá vale va a tener una longitud de r pero ahora si yo estoy en este punto y yo varido el ángulo theta en una cantidad de theta y trazo su recorrido si la trayectoria que se nota va a ser un pequeño arco que iría empezaría por aquí y terminaría por acá en un ángulo de theta luego si entonces el ángulo de theta cuando se cuando le imponemos una trayectoria manteniendo fijo fijo r y manteniendo fijo theta y aumentando solamente theta lo que vamos a tener es un arco de circunferencia de esta manera este otro elemento este va a ser un segmento y esto va a ser un segmento de recta y esto va a ser un arco de circunferencia si los ángulos son diferenciales esto va a ser diferencial también y esta longitud sería diferencial si el DR también así lo imponemos y el de phi sería ya vimos que el ángulo phi estaría entre este punto y este punto de phi estaría para acá y entonces tendríamos algo como eso cuando yo me desplazo o me muevo muevo el punto desde acá manteniendo fijo r y manteniendo fijo theta y aumentando solo phi y entonces trazaría un arco de circunferencia ok ahí está tres elementos de longitud ok y con esos tres elementos de longitud luego vamos a construir una cara vamos a ver entonces los nombres serían aquí para este sería DR como hemos dicho este esta longitud de aquí aquí si la longitud de arco de esto va a ser el radio del de este arco por el ángulo ya dijimos que el ángulo era de theta entonces sería R por de theta tal cual en el caso de este de este arco que tenemos aquí el radio de esto va a ser R por el seno de theta y entonces R por seno de theta lo multiplicamos por el ángulo que hemos barrido y entonces sería R por seno de fijo y entonces sería R por seno de fijo y entonces R por seno de theta que es el radio de este arco por el de phi y me quedaría de esta manera aquí tendría entonces que ese arquito que está acá tiene una longitud R seno de theta de fijo ok ahí lo tenemos bien vamos a continuar ahora con unos vamos a ubicar ahora caras de un elemento diferencial van a ser elementos diferenciales de áreas en el caso en que los ángulos theta y fijo sean pequeños y el DR el delta R tienda a ser un DR entonces vamos otra vez vamos a hacer una cosa vamos a quitar esto por acá todavía no lo mostramos lo ocultamos un poco y vamos a hacer lo siguiente el primer la primera cara sí que voy a mostrar acá va a ser la cara de un elemento diferencial de volumen pero entonces la cara cómo se va a construir se va a construir de la siguiente manera una de las caras la primera de las caras que va a montar que voy a mostrar va a ser manteniendo fijo R en el valor que tiene de acá y dándole a theta y a fi todos los valores que puede tener entre theta más de theta es decir que está acá y fi más de fi esto significa entonces que el elemento de área en este caso tendría esta forma ok aquí aquí lo estamos viendo y fíjense que aquí se nota que la longitud de este arco está de este arco que está acá es menor que la longitud de este arco que está acá entre otras cosas además vemos que esto claramente es un arco y esto también claramente es un arco esta situación va a cambiar en el límite cuando en lugar de tener un ángulo finito de theta y un ángulo finito pero un ángulo finito delta theta y otro ángulo finito delta phi así tengamos ángulos diferenciales en ese caso vamos a tener que nos va a dar oportunidad a que ocurra la curvatura yo voy a hacer una cosa yo voy a trazar los otros las otras líneas y con eso voy a terminar esto lo voy a hacer un poco más rápido la otra cara sería esta donde theta se mantiene constante y variamos fi y variamos r y la otra cara sería esta de acá donde fi permanece constante y hemos variado r y hemos variado theta r la hemos variado entre r y r más de r y theta entre theta y theta más theta y entonces los las cantidades que vamos a tener acá o los valores que vamos a tener para estas áreas en el límite cuando los ángulos son pequeños y el esta este segmento también es infinitesimal entonces vamos a tener que esta cara de acá esta cara de acá va a tener este valor ¿cómo se obtiene esto? multiplicando la base por la altura ¿por qué así? ah bueno porque cuando esto tiende a cero y esto tiende a cero este arquito se va a degenerar en un segmento de recta lo mismo este arquito se va a degenerar en otro segmento de recta pero además si el ángulo es muy pequeño esto va a ser igual a esto entonces lo que tendríamos sería en ese límite que estoy mencionando lo que tendríamos sería un pequeño rectángulo y su área va a ser la base por la altura entonces ¿cómo sería aquí? bueno la base bueno uno de los lados, el producto de los lados esto de aquí, desde aquí hasta acá sería r por d theta es decir, r que está acá, una de las r que está acá por d theta y el otro lado sería r seno de theta que sería el radio por el de phi y entonces tengo esa cantidad de acá para este elemento de área ok, el otro elemento de área que es este de acá sería, tendría un valor igual a qué? bueno igual al producto de esta longitud la longitud de este arco por la longitud de este segmento de recta esto vale de r y esto vale r seno de theta por d phi bien, aquí está r seno de theta por d phi por d r sería esta y el otro que aparece que será este de acá cuando mantenemos phi constante es esto, ¿cuánto vale esto? bueno, esta longitud de aquí hasta acá vale r por d theta y esto de aquí vale d r ok, yo voy a dejar esto hasta aquí por cuestiones de no extender mucho la clase y en la siguiente clase seguimos los espero, saludos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video